¿Qué dice el futuro? Vas a tener un novio. A los 25 años ya te habrás casado. Tendrás una niña y un niño. Una información, acción, intención relacionada con el futuro se puede expresar de varias maneras. En las siguientes oraciones puedes ver cómo cambia el verbo ir, si usamos el futuro. La frase de ejemplo en tiempo presente, mañana voy al teatro. Mañana voy a ir al teatro. Aquí ir a más infinitivo estructura prevalece y la usamos si pensamos en el futuro cercano. Mañana iré al teatro. Aquí usamos el futuro simple. Mañana hasta ahora ya habré visto la obra de teatro. Esto es el futuro perfecto. Su formación es muy sencilla. La misma conjugación se usa para los tres verbos. Si el verbo termina en "-ar", su conjugación suena así. Hablaré. Hablarás. Hablará. Hablaremos. Hablaréis. Hablarán. Aprenderé. Aprenderás. Aprenderá. Aprenderemos. Aprenderéis. Aprenderán. Aprenderán. Escribiré. Escribirás. Aprenderá. Aprenderá. Escribiremos. Aprenderá. Escribiréis. Aprenderán. Escribirán. En el caso de los verbos irregulares, el verbo se acorta pero las terminaciones serán las mismas que en las formas regulares. Caber cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán. Decir diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán. Hacer haré, harás, hará, haremos, haréis, harán. Querer querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán. Poder podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán. Saber sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis. Sabrán. Tienes que conjugar los siguientes verbos de la misma manera que los anteriores. Su uso. Usamos simple futuro si hablamos acerca de los eventos próximos, situaciones o estados. Qué ilusión. Mañana hasta ahora estaremos en Puerto Rico. Si describimos una consecuencia de una acción o situación, también usamos el futuro. Si no tienes experiencia, no conseguirás trabajo. Si suponemos algo. Tu teléfono sube. ¿Quién será a esta hora? En caso de prohibición y mando. Hoy no saldrás. Limpiarás tu habitación para expresar exageración o admiración. Vendo mi casa y me mudo al extranjero. Serás tonto. Si una cláusula comienza con, cuando, en cuanto, mientras, hasta que, y la acción es tiempo futuro, entonces, en vez de futuro, usamos presente subjuntivo. Cuando llegue te llamaré. En cuanto llegue el paquete lo abriré. ¿Estás preparado para los cambios futuros? Describa en el comentario, usando el tiempo futuro que cuáles son tus planes para el futuro. Gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.